Desde que éramos pequeños, mi padre tenía una fábrica de aceite. Entonces, en las vacaciones, ya nos íbamos a la fábrica, mi hermano y yo, y ya hacíamos los vales de los clientes que iban llegando. Y gracias a Dios, hoy estamos vendiendo en todo el mundo este aceite que ven ustedes que hacemos aquí en Granada. Intentamos que todos los procesos productivos, desde la recolección de aceituna hasta el envasado de ese aceite de oliva, se realicen de la mejor manera posible siguiendo todos los procesos de calidad que tenemos implantados. Aquí en Maeva nos encargamos de la mejor selección de aceituna. Aquí en El Molino nos dedicamos y nos preocupamos de hacer una correcta separación de aceites. Nos gusta que nuestros clientes puedan tener el mejor sabor en sus estanterías y en sus casas. Para Carrefour, ofrecer a nuestros clientes productos de calidad y saludables es nuestra principal prioridad. Y para ello, tener socios que compartan esta obsesión como Maeva es quizás el punto más crítico para conseguirlo. El aceite de oliva es un zumo, para mí, el mejor del mundo. Es un fruto extraordinario para la salud y para todos. El pecado de la salud y las solicitaciones de la salud y las cercanas de la salud. ¡Gracias!